El G1 El G1 El G1 El G1 Maté otro CD! Y salió el Chainspires con New Render Pero no me lo compraría ya Ya jugué muchas horas ese juego Ya Y ahora salió un nuevo juego Salió un nuevo juego Salió un nuevo juego con ¿Cachabais Avatar o no? Probablemente tenía No, no, no Probablemente tenía No, no No, no No, no 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 Y No No Sí, a veces sí Sí, a veces estoy disparando muy bien Pero no siempre Igual siento que he mejorado Versus antes Antes era demasiado manco Versus lo que era antes Versus lo que soy ahora Versus lo que es Versus lo que es Versus lo que es Hoy día es el complejo de mi hermano Tú el 18 Yo 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 Y subí a 129 Necesito 145 Si quiero agarrar gran parte de la recompensa Del paso No sé si llegue la verdad No creo la verdad Honestamente no creo que llegue Tienes una semana No, pues si no me he estalizado un domingo Y la hora de semana empiezo a trabajar Son dos horas diarias La próxima semana Son dos horas diarias Dos horas diarias, no sé ¿De qué país soy, Gaby? De Santiago De Chile Buenardo ¿Dónde vas? Alonso ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? No, no me preocupes No, no me preocupes No, no te veo que estáis cargando para allá A la zona ¿Y cómo se ve que se iba a cerrar ahí? No sé El hack El hack Bueno, el hack Sí Tengo un radar también Todo, te he visto El radar Pucamón ¿Eres de Buenos Aires? Ah, qué bacán Argentina Tienen buena carne, viejo Buena carne Nosotros tenemos guachalomo Nomás Y si viniera gente Me matan ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con eso? Esa guaya quedó flotando ¿Qué bola es eso? Eh, Wolverine Es que pasa Sí, también ¿Cachaste que se murió? Sí, Maradona Ayer Ayer falleció Maradona Pero no sé de qué No sé de qué La verdad Pero no sé de qué No sé de qué Se murió La verdad Igual era joven Siento yo Por lo menos Debería haber tenido que ir a 60 Sí, tenía 60 Jóven Como Padre cordial que me imagino Súper joven Yo creo que Mucha buena vida Yo pienso Lo bajé Mucha buena vida O lo bajaste tú No sé Yo le pegué el caleta Pero seguramente me lo robaste Hay splash aquí Sí, yo pienso ahora mismo Llegué un paro de 25 No estuvo ¿Qué tal Chris? ¿Cómo estás? Ayer fue el sorteo Chris Y no estuviste Obviamente no lo gané yo Tengo que darle el pase Si no se lo doy Son dos días Mañana se lo puedo agarrar Sí Ahí está Wolverine Mira, le dispararon Sí, lo están matando Vamos, aprovechemos la circunstancia Me había matado Wolverine Los chicos no se cubrieron No, nada Hay uno detrás Hay uno detrás de un arco Cuidado Misil, misil Misil Ah, van a espalmear Se van a espalmear 28 41 25 23 Lo están atacando por ambos lados Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos 46 Abajo 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 Ayúdame Viene No, no No nos encerremos No nos encerremos No nos encerramos No nos encerramos